Música Bueno, Egunon, buenos días a todas. Continuamos, si os parece, con la segunda intervención de esta mañana a cargo de la compañera Lilian Celiberti con una ponencia que lleva por título Los movimientos de mujeres y feministas y su papel en la construcción de una agenda alternativa de cooperación. Bueno, Lilian Celiberti tiene un extenso currículum así que solo voy a señalar alguno... Es una activista. Es activista, efectivamente. Solo voy a señalar alguno de los aspectos. En la actualidad ella es coordinadora del centro de comunicación Virginia Woolf del colectivo feminista Cotidiano Mujer de Uruguay creado en 1985 y que trabaja en el desarrollo fundamentalmente de acciones de comunicación política promoviendo los derechos de las mujeres y su protagonismo como sujetas activas del desarrollo. Su labor se dirige fundamentalmente al cambio cultural desarrollando tanto proyectos de investigación, campañas, acciones ciudadanas que garantizan la pluralidad de voces en los debates para generar procesos de democracia e incorporar la perspectiva feminista en los temas de la agenda pública tanto los temas del aborto como la participación política de las mujeres, la ética del cuidado, etc. Además, ella es también co-coordinadora de la articulación feminista Marco Sur e integrante del equipo coordinador de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. Ha sido miembra del equipo de coordinación de la Consulta Nacional de la Sociedad Civil hacia Río Más 20 y del equipo también responsable de la consulta regional en América Latina y el Caribe sobre equidad e igualdad de género en el marco este que se ha hablado antes del Open Forum, Foro Abierto, sobre la efectividad de las organizaciones de la sociedad civil como actoras del desarrollo. Bueno, por supuesto ha participado en diferentes proyectos de investigación, es autora de diferentes publicaciones e innumerables artículos también sobre estos temas de derechos sexuales y reproductivos, participación política de las mujeres, los cuidados, las mujeres el buen vivir, etc. Pues bueno, os dejo con ella, Esquerricasco Lilian, por compartir estos días con nosotras. Bueno, buenos días para todas y para todos. Y primero agradecer a Egoa por esta invitación que ya me hace habitué de Bilbao. Ya he venido varias veces y empiezo a conocer y a veces cuando uno viene y está un rato, aunque esté tres días, cuatro días, cinco días, no capta, ni puede relacionarse. Me parece, bueno, ahora ya empiezo a tener amigas aquí y me parece que tal vez es lo más rico de mis 47 años de militancia, que son muchos, como verán, muchos más de lo que tienen la mayoría de ustedes. Entonces, bueno, es un gusto poder estar acá y traer algunas reflexiones, primero porque algunas de las cosas que planteaba Rosabel las compartió totalmente y forman parte de los desafíos que tenemos en tanto feministas, estar, no estar, cómo estar, de qué manera, cómo politizar y tal vez lo que alguien preguntaba, un compañero preguntaba qué significa politizar, me da el hilo para empezar algunas de mis reflexiones. solo para introducir, después voy a volver a esto, voy a decir que nosotras, la articulación feminista Marcosur es una iniciativa política, nunca fue un proyecto, nunca fue, nunca tuvo demasiados recursos más que para actividades concretas en el momento concreto, nació para tener una presencia feminista articulada en el foro social mundial en el año 2000, nació como iniciativa política a partir de lo que fue la evaluación que hacíamos todas de los años desde el 95 de la inserción de la agenda de género, como acá se hablaba, en los estados en América Latina y esa evaluación, primero política, que no les voy a contar ahora, también hablaba de la necesidad de interactuar, nos hablaba, nos interpelaba a nosotras como feministas, si nos preocupamos por los gobiernos, preocupémonos más por la sociedad civil, por las organizaciones de la sociedad civil, por los movimientos sociales que siguen invisibilizando la acción feminista o que siguen pasando al costado como si nada tuviera que ver con ellos y algo decía antes en ese sentido de, bueno, estamos en todas las mareas, y eso nos llevó a tomar el eje del foro social mundial como un ámbito propio, como un ámbito en el cual queríamos estar y queríamos interactuar y queríamos acompañar las reflexiones de otro mundo posible, otro mundo posible en la clave feminista. De ese proceso surge, años después, en el 2008, lo que denominamos diálogos consonantes, que justamente se llamaron consonantes por aquella idea de lo material que implica, pero también de la consonancia y de la divergencia que podían encontrar entre actoras que estaban ubicadas en distintos momentos, porque también desde el principio fue una cierta alianza feminista, en la medida en que algunas feministas ubicadas en el ámbito de la cooperación, en particular en el Estado español, nos motivaban a decir, bueno, si hay feministas acá y allá y en el movimiento, ¿por qué no establecemos un diálogo para ver desde nuestros lugares situados la visión de la política que tenemos y que podemos construir? En ese momento, nosotras, y creo que hablo en plural porque efectivamente es así, es colectivo, teníamos cero conocimiento sobre la agenda de la eficacia, de la ayuda, de los principios de París, no sabíamos nada. Lo que teníamos, sí, era la perspectiva política de cómo queremos que sea como... Bueno, acá viene Nava, que fue una de las iniciadoras de esa alianza feminista de la que hablaba. Entonces, ese proceso de la construcción de un pensamiento propio, porque no se construye pensamiento propio, no se construye alternativa si no podemos encontrarnos, discutir, elaborar, pensar, no hay. O sea, ninguna de nosotras individualmente, individualmente no por individuas, sino desde nuestras organizaciones, no podemos construir un pensamiento político si no lo trabajamos con otras en realidades diversas. Y creo que este proceso nos llevó a pensar algunas pistas de cómo relacionarnos, cómo pensar el proceso de construcción de una agenda alternativa y acá empieza el tema de la politización. A ver, alternativa, ¿qué quiere decir? ¿Alternativa a qué? ¿Alternativa al desarrollo? ¿Al desarrollo alternativo? ¿O alternativas al desarrollo? ¿Son dos campos completamente distintos? Y entonces, me gustaría empezar a decir algunos de los puntos en los cuales hemos aprendido en este camino y que todavía estamos con muchas dudas e interrogantes respecto a cómo construirlo, pero que tiene que ver con esta politización de la que hablaba Rosabel. Como todas sabemos, la Real Academia Española habla de desarrollo en su acepción económica. Y como todas sabemos, las instituciones se consolidan o consolidan el estatus quo hegemónico. Y también esta institución consolida esa visión. Y significa la evolución progresista de una economía para mejorar los niveles de vida. Cada uno de estos conceptos puede ser abierto. ¿Qué quiere decir nivel de vida? ¿Quién determina el nivel de vida? ¿Qué determina el nivel de vida? Y entonces, como Silvia hablará hoy de tarde, de la buena vida y del buen vivir, veremos que el nivel de vida no es algo que comparte la humanidad como conocimiento universal. Porque el nivel de vida, seguramente, de esta acepción es el estado de bienestar, es el bienestar basado en un tipo de desarrollo que tiene como pilar el uso de los recursos naturales a disposición de la producción del crecimiento, del desarrollo pensado como crecimiento. Y esta, la idea del desarrollo como tal surge hegemónicamente en el mundo después de la posguerra con políticas donde se establecía norte, norte, sur, bueno, todos sabemos la guerra fría, etcétera, con la idea de establecer países menos desarrollados, países más desarrollados, estableciendo los parámetros de qué es entonces el nivel de vida, y el nivel de vida basado en el consumo de bienes y servicios. Y este punto es clave porque de alguna manera condiciona todas nuestras formas de pensar y quiero hacer un breve repaso de algunas de las cosas que fueron marcando y que nos interpelan en justamente la politización de cada uno de los conceptos. Entonces, la idea de desarrollo quedó atrapada al crecimiento, unida al crecimiento económico, medida por la apropiación de recursos naturales, guiado por diferentes versiones de la eficacia, la rentabilidad económica en el estilo de vida occidental. Y por lo tanto, la expansión de los mercados se convierte en un eje central de ese modelo de desarrollo. Todo el mundo tiene que ser parte de ese mercado y consumir en ese mercado. Y entonces la hegemonía de ese modelo de desarrollo se expande aún con limitaciones a todo el territorio global, menos algunas expresiones que mantienen, que logran mantener una subsistencia basada en otras expresiones. En 1962, en el espacio de la ONU, se establece la década del desarrollo. Y aparecen las primeras críticas a los límites del desarrollo. Y esto es interesante justamente por lo que ella planteaba en la mesa anterior. ¿Qué es lo nuevo? Porque siempre tratamos en cada generación o en cada momento histórico, ubicamos cosas nuevas que en realidad fueron dichas hace 40 años o hace 50 años, solo que en ese momento eran voces disonantes, discordantes, minoritarias, etc. Entonces es muy interesante hacer una revisión de la historia para descubrir que ya en 1962, en el espacio de Naciones Unidas, aparecen críticas a esta visión economicista. Y entonces esas críticas en aquel momento concreto dan la expansión a ubicar lo social y lo cultural dentro del desarrollo, diciendo, no, no, por favor, el desarrollo no puede ser solo crecimiento económico, no puede ser solo la economía al servicio de la ampliación de los mercados, etc. El desarrollo tiene que ser, y bueno, sobre eso están las mediciones de desarrollo humano, etc., etc. Entonces incorporamos una serie de otras consideraciones, siempre por el camino de las mejores intenciones, pero como sabemos y como dice la cultura hegemónica católica, que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces estas buenas intenciones llevaron a ampliar el concepto de desarrollo incorporando entonces lo cultural, incorporando lo social. Fíjense que en 1972, en plena reestructura del consenso de Washington, cuando se consolida en realidad el consenso de Washington, que da una nueva era, a pedido del Club de Roma, una universidad de Estados Unidos hace un documento que se llama Los límites del crecimiento. Y es muy interesante porque los límites del crecimiento va a plantear este momento en el cual, incluso cuestionando o poniendo en tela de juicio lo que años después es el llamado desarrollo sustentable o crecimiento sustentable, en que es una contradicción fundamental, porque el crecimiento tiene límites, no es posible expandir el crecimiento eternamente y en forma infinita, porque el crecimiento mirado como explotación de los recursos naturales tiene el límite de la propia naturaleza y ese es en parte una de las situaciones y contextos en los que estamos en el momento actual y una de las bases de la crisis, no la única, pero que toca también este límite en cuanto a las posibilidades de explotación y de abuso y uso de la naturaleza como un recurso. Entonces, esta idea que es cuestionada empieza a horadar en los círculos intelectuales que tienen que ver con la arquitectura, que en ese momento era bastante más poderosa que ahora de Naciones Unidas como gestor, porque todavía ahí estamos en un momento de debate que aparece después en nuestro futuro común, que es un documento posterior y que es el que consolida el concepto de desarrollo sustentable. que es un concepto, otra vez haciendo referencia a la invitación que nos hacía Rosa Belén en cuanto a politizar los conceptos, este punto que quiero establecer de contacto con la mesa anterior, que es justamente analizando la polisemia que los propios conceptos tienen y cómo van vaciándose de contenido, porque ese concepto de desarrollo sustentable fue el que emparentó de alguna manera crecimiento con sustentabilidad. E hizo de ese concepto un concepto hegemónico que está planteado, y ahora lo quiero llevar al ámbito de América Latina, aún en aquellos gobiernos que son y que plantean críticas alternativas al capitalismo, como puede ser el gobierno de Chávez en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia, etc. Sin embargo, la matriz sustancial que está intocada es el concepto de desarrollo sustentable, mirando que incluso en mi país la base fundamental es que tiene que haber crecimiento para que haya justicia social. Entonces, esa alianza entre el crecimiento y la justicia social es tremendamente perversa, primero porque conquista mayorías, porque todos tenemos el sentido común, que de dónde vamos a sacar el dinero, de dónde se van a financiar las políticas si no hay crecimiento. Y en la vía del crecimiento significa mayor explotación de la naturaleza, apropiación privada de los bienes comunes, el agua, la mercantilización, digamos, de la vida en todos los territorios y en todos los espacios como un elemento central que justifica de alguna manera las políticas compensatorias o las políticas dirigidas a combatir la pobreza como si la pobreza no fuera un problema sistémico, capitalista, de fondo y no simplemente porque hay sectores que no pueden gozar, digamos, de ese crecimiento o el propio derrame que el crecimiento económico debería hacer sobre los sectores más desfavorecidos, que además ponen tela de juicio el hecho de que todas las personas tenemos derechos. En realidad, en el momento que se habla de los objetivos del milenio, se está cuestionando el hecho de que las personas tienen derechos, porque tenemos que hacer políticas para atender la pobreza como si ese problema de la pobreza fuera un problema de los pobres y no un problema de los ricos, que es en realidad, y de la apropiación que se hace de los bienes comunes. Y cuando decimos bienes comunes, estamos hablando del agua, del aire, del suelo, es decir, de aquellas cosas que son esenciales para el desarrollo de la vida humana. Entonces, estas definiciones que están puestas en cuanto a crecimiento sostenido como que va desplazando, porque en todo este proceso que decimos desde el año 62, obviamente que muchos actores sociales y particularmente desde la ecología y los ecologistas cuestionaron esta visión del crecimiento, trataron de incidir en los documentos. Y acá nos trae también a un debate al respecto de hasta qué punto incidimos en el lenguaje, pero no modificamos la orientación central de las políticas. Y esto necesariamente tiene que ser así, porque estamos hablando de relaciones de poder. Entonces, en esas relaciones de poder y además relaciones sistémicas de un modo de producción que se expande con la globalización al resto del mundo y que de alguna manera aparece con la neocolonización como el modelo superior al que todos debemos aspirar. Y que mirado en lo que es los debates de la izquierda hoy en América Latina, los gobiernos de izquierda, los partidos de izquierda que llegan a los gobiernos, el paradigma que acompaña ese nuevo protagonismo del Estado en las políticas públicas, parecería no, es en contraposición con la era neoliberal del Estado mínimo, sin embargo, está hecho sobre la base de un imaginario que tiene al Estado de bienestar europeo como modelo. Y básicamente es la aspiración de ser como los Estados que hoy están verdaderamente en crisis, pero que aparecen en el imaginario como el constructor de cultura, de inclusión social, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida en que no hay una interrogante sobre cómo se construyeron esos estados de bienestar, sobre la base de qué, dónde se dio ese crecimiento, ni de la colonización, ni de las relaciones neocoloniales en los espacios internacionales como el GAT, las relaciones de comercio, etcétera, etcétera, aparece como si fuera la construcción humana más avanzada y de alguna manera, en realidad lo que está en tela de juicio es la propia modernidad como paradigma más allá de lo que tiene adentro. Es decir, como paradigma de qué es, cuando decimos como paradigma es a qué aspiramos, cuál es la forma de vivir en comunidad que construimos colectivamente o que disputamos. En este proceso, estos movimientos sociales que fueron muy fuertes y bueno, en los años 70 en Europa también estuvieron muy presentes contra las centrales nucleares, contra, bueno, todo lo que dio nacimiento y bueno, esto nos llevaría a otro debate que no da el tiempo hoy de abordarlo, pero que es estas construcciones y creo que por lo menos los que somos de aquella generación, tenemos en lo que fue el nacimiento del Partido Verde Alemán, el movimiento de movilización que generó y después cómo un partido nacido de esas luchas concretas contra la expansión capitalista y el uso y abuso de la naturaleza como recurso para el crecimiento termina siendo captado, cooptado por el sistema formando gobiernos de coalición y planteando como meta reducir un grado en el calentamiento global. Digo, porque en ese pasaje está en cuestión qué significa la participación y qué significa, en qué sentido otra vez la política y la construcción de herramientas políticas y de análisis crítico aparece como un elemento clave. Y acá tal vez una pequeña digresión porque cada vez, yo siento, porque participo en muchísimas reuniones, debates, talleres, etcétera, que muchas veces sentimos cierta disconformidad por la crítica en exceso, porque queremos cosas concretas, porque queremos elementos movilizadores y que den esperanzas. Y en realidad la crítica es el elemento fundamental para poder estar desde un lugar autónomo, porque no existe la posibilidad de construir una contrahegemonía, sino es desarrollando el pensamiento crítico y de alguna manera sospechando en todo momento de los conceptos que nos vienen dados. Y esa sospecha, lejos de ser paralizante, es lo que nos puede permitir estar en los lugares de una manera autónoma, construyendo nuestra propia mirada, nuestra propia manera de pensar y de decidir. Es en ese marco que se han algunas pistas, algunos caminos, para nada cerrados, para nada concretos, para nada acabados, algunas pistas se están dando entre diferentes movimientos en América Latina, todavía en un proceso, creo yo, bastante embrionario, que lleva a poner en cuestión, a poner como tema de debate, el tema del desarrollo, a ponerlo, a que no desaparezca de la agenda, a problematizar el desarrollo, a plantearlo y a debatirlo. Y esto tiene varios caminos, pero uno fundamental hoy es la lucha contra el extractivismo. ¿Qué quiere decir la lucha contra el extractivismo? Hoy hay en América Latina cientos, cientos de lugares de resistencia contra la minería, contra la instalación de nuevas hidroeléctricas, contra esos cientos, cientos de focos de resistencia, vienen de las poblaciones locales, viene de la gente que está cansada de oír y que le digan que el progreso es espoliar su tierra, su agua, su aire. Y esas luchas no tienen detrás a miles de actores, más bien al contrario, no tienen detrás a miles de actores iluminados, tienen a la resistencia local, a la gente que no cree más, que ya no cree, como en los años 60, que la alianza para el progreso podía ser, o que el desarrollismo significaba un camino. Y eso entra en contradicción y tensión con nuestros propios gobiernos progresistas, que simultáneamente hacen políticas compensatorias muy eficientes, que terminan integrando al mercado a millones de personas, como es la situación de Brasil. Entonces acá aparece una paradoja, una paradoja política, ¿no? ¿Cómo nos paramos frente a eso? Porque el gobierno de Brasil dice, balance del año 2012, dice las políticas públicas de todo el gobierno Lula, etcétera, y ahora Dilma, han logrado sacar de la pobreza a millones de personas. Y en realidad ese sacar de la pobreza implica integrados al mercado global de consumo en un país en el que no se reduce para nada las desigualdades. Es decir, que tú con 50 reales de una bolsa familia, francamente, no puedes vivir mucho. El problema también es cómo medimos, ¿no? Claro, hay miles de créditos, en un determinado momento una política pública de Lula fue heladeras y electrodomésticos en miles de cuotas. Y entonces aparece también una paradoja, porque ¿acaso no es un derecho que todo el mundo tenga una heladera? Entonces, en realidad, lo que quiero plantear con estos ejemplos es que nunca hay en el debate político un blanco y un negro. Nunca hay una polarización. Hay un debate situado que tiene que ver con la fuerza y la capacidad de los movimientos, de la gente y de los ciudadanos y ciudadanas, de poder mirar críticamente esas políticas. Y por supuesto que eso no es un acto inmediato, ni es un acto que pueda contar con una adhesión total de todos los movimientos, porque a veces los movimientos sociales, esos mismos movimientos que se mueven frente al extractivismo, que hoy, como digo, hay cientos de movilizaciones, son también contradictorios. Y tienen, yo miraba en Uruguay, por ejemplo, frente a un emprendimiento, un país con cero tradición en minería, nunca tuvo. Hoy aparece un emprendimiento de capitales indios, etcétera, y ahí también después vamos a hablar de la cooperación sur-sur, porque va también detrás de las empresas. Aparece un emprendimiento que junta en el mismo movimiento a pequeños terratenientes, a terratenientes medianos, a pobladores, a ecologistas, a feministas, etcétera, y entonces es a punk. Bueno, se hace una marcha que es la cosa más diversa, que vienen con caballos los gauchos, ¿no? Y entonces la polisemia, una vez más, del debate es, la consigna era la patria gaucha contra la patria minera, y yo ni patria gaucha, ni patria minera, ni patria jamás. Entonces hay en esa tensión, y sin embargo es un movimiento real, es un movimiento existente, es un movimiento crítico, toca uno de los ejes de la expansión capitalista hoy, que son la mercantilización de los recursos naturales de los océanos, de las tierras, de las entrañas de la tierra, del aire, etcétera. Y que esa mercantilización de los recursos naturales se vuelve, en el momento actual del límite, de ese límite que ya estaba dicho en el informe para el Club de Roma, en 1972, que es el límite del crecimiento, hoy aparece ese límite en forma mucho más clara, mucho más que para todos nosotros que estamos acá, justamente para las empresas y para quienes viven de la acumulación de capital. Y ese límite de la acumulación del capital aparece justamente en la captación y cooptación de los bienes comunes en apropiación privada, con la convivencia absolutamente de los estados, porque son los estados los que habilitan que las empresas privadas puedan hacer exploración de océanos. Hoy hay una, en el océano Atlántico, una gran... Y ahí aparece también el I más D, ¿no? O sea, porque aparece la innovación y el conocimiento al servicio de la exploración de lo que tenemos, de los bienes comunes que tenemos en áreas que hasta ahora no han sido suficientemente explotadas y por eso toda el área submarina en el océano Atlántico está siendo hoy investigada, por un lado, con una universidad y entonces... Y además, la innovación más desarrollo es otro de los paradigmas asumidos fundamentalmente en aquellos lugares de producción del conocimiento y las universidades como un paradigma sin discusión. O sea, innovación más desarrollo. Como si en realidad, en cada una, el conocimiento en sí mismo no fuera una materia de exploración. Quiero entrar ahora en lo que podríamos decir que son las alternativas... Bueno, ¿cuáles son las alternativas? ¿No? ¿Qué alternativas tenemos frente a este contexto? Solamente para mencionar una cosa, la gran movilización en Río Más 20 que creo que es... A ver, creo que justamente es la foto de la paradoja. Mientras en Río Centro, que era el lugar donde estaban reunidos los gobiernos, se negociaba una agenda que daba carta blanca a la economía verde, que es esto, economía verde es esto, es la búsqueda de alternativas supuestamente sustentables con mayor penetración de los capitales en los bienes comunes, fuera en la cumbre de los pueblos había una presencia indígena por primera vez en las calles de Río de manera contundente, de manera visible y una enorme marcha de mujeres que hicimos con la consigna Nuestro Cuerpo, Nuestro Territorio. Y digo, ¿por qué esta paradoja? Porque nosotras, o muchas de nosotras, no elegimos ir a Río Centro. De todas maneras, en Río Centro hubo feministas que se levantaron con una bandera para increpar a Dilma Rousseff y a Bachelet la renuncia en el documento de Río Más 20 de los derechos de las mujeres. Pero también teníamos tal vez la misma pregunta que se planteaba antes es como encrucijada, porque si íbamos a Río Centro no íbamos a estar en la movilización y lo importante, a ver, es importante estar en los dos lados, a veces no nos dan las fuerzas, pero en realidad construir el sentido común, colectivo, que cuestione el desarrollo, es una tarea política de primer orden. Entonces no es que no estoy haciendo, es que si no nos convencemos de eso, no tenemos una mirada crítica, y si no tenemos una mirada crítica colectiva, tampoco podemos incidir, cuestionar, polemizar, etc. Entonces creo que estamos en ese momento donde en realidad construir alternativas significa poner la mirada crítica y la sospecha para poder mirar con otros ojos y aprender de otras experiencias de lo que nos enseñan los pueblos indígenas, las culturas indígenas, los movimientos variadísimos, los sin tierra, los sin techo, etc. Y nuevas formas de organización, que yo también tengo la tendencia, digo, ay, nuevo, 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 me molesta, pero a la vez es cierto, porque en realidad está en cuestión las formas de organización tradicionales que nos han llevado a debilitar la participación. Pero no es fácil construir nuevas formas, y eso también es verdad. Pero a ver, ¿por dónde se van construyendo estas alternativas? Que ya digo, no es un decálogo, es colocar el tema de la construcción de alternativas como un campo posible de militancia, de acción, de reflexión, de tiempo, del costo de la participación de lo que hablaba Rosabel. O sea, si yo entiendo que puedo hacerme, que entiendo y quiero hacerme 12 horas de avión para estar acá, es porque me interesa poder debatir esto con otros. Y no es por ninguna otra cosa que no sea por administrar mis tiempos y mis energías en aquellas cosas que entiendo que valen la pena y que me construyen, no solo que puedo aportar algo, sino que también puedo recibir, conocer, intercambiar y empezar a tejer ese hilo que nos permitirá tal vez, no lo sé, porque ya digo, hace 47 años que milito, así que mucho llegar a algún lado yo no he llegado, pero bueno, en fin, de todas maneras creo que hay un momento en el que también aparece la posibilidad o la oportunidad de cuestionarnos nuestras miradas y creo que estamos en ese momento. Entonces, las alternativas vienen de muchos lados y ya Eduardo Gudinas, que es un uruguayo y les recomiendo particularmente la lectura de un grupo de trabajo que hay en América Latina que se llama Alternativas al Desarrollo, que funciona con un apoyo político y económico de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania y que reúne a un conjunto de intelectuales que van pensando, pensando qué cosas, hay otras iniciativas, yo y nosotras participamos de un debate, de un grupo de trabajo o como se le quiera llamar, que se llama Cartografías del Futuro, y así vamos. O sea, tampoco hay que tener la paciencia de poner en común esas alternativas. Entonces, Gudina dice que esas alternativas han surgido de muchos lados y él reseña, en 1970, Iván Illich realizaba la propuesta de convivencialidad que proponía sustituir el valor técnico por el valor ético y que supone justamente a las personas creando la vida social. Pienso que, de alguna manera, los nuevos movimientos o los movimientos como los indignados, como los Ocupe Wall Street, etcétera, como el Yo Soy 132 en México, etcétera, han hecho eso, ocupar el espacio público diciendo me pertenece. Y en este espacio protesto, en este espacio hablo, en este espacio, digo, no es la solución, no hay, y tal vez el vivir con la incertidumbre es tal vez el mayor aprendizaje que tenemos que hacer. Porque claro, que el mundo, la cultura de la modernidad que nos hablaba del progreso y de siempre una vida mejor, con más tecnologías a nuestro servicio, con más liberación planteada en términos de ser consumidor, bueno, ese está en cuestión. Entonces, esa certeza de que la educación entonces me permitirá llegar a determinar, eso está en cuestión, con graves consecuencias también, porque no es si está en cuestión así de fácil y decir pasamos a otra cosa, ¿no? No, porque pasar a otra cosa supone también ser capaces de renunciar y de cambiar nuestras formas de vivir y de estar en el mundo. Y eso es un proceso colectivo, pero también individual. Y hay que querer cambiar, y hay que querer subvertir el orden en todos los espacios de la vida. Y por eso estos que están pensando lo de las alternativas al desarrollo dicen, bueno, ahí está, está la teoría del decrecimiento, está lo que este alemán ecologista Sachs plantea en el sentido de, bueno, a ver, qué estamos dispuestos, se puede producir con menos consumo de agua, se puede producir, y claro, no tendremos cosas tan bonitas, tendremos cosas más primitivas, estamos dispuestos a tener esas, las, entonces, la búsqueda de la ecología, de la economía ecológica, este, y también la búsqueda desde el feminismo, porque también el feminismo ha generado alternativas al desarrollo desde el mismo surgimiento del movimiento feminista al plantear justamente el cuestionamiento a la economía clásica que dejaba fuera, este, las áreas del cuidado, de la reproducción, como parte esenciales de la vida humana. Entonces, hay un conjunto de movimientos que no son solo movimientos de calle, son movimientos teóricos, son movimientos políticos, son elaboraciones y construcciones sociales como las comunidades indígenas que traen el buen vivir, que traen la vida buena como un sustituto de la idea de desarrollo, pero un sustituto que subvierte las bases de ese desarrollo pensado en términos de crecimiento. En ese momento, en ese momento, estamos con todas estas búsquedas de la desmaterialización de la economía, la reducción del consumo, y esas búsquedas interpelan a los sujetos feministas en muchas dimensiones, en muchas dimensiones y en muchos espacios, o tal vez en todos los espacios donde nos movemos. En primer lugar, el acercarnos a sujetas diferentes desde un lugar de igualdad y no desde un lugar de superioridad. No pensar que nuestra forma de vida, o nuestra forma de construir, incluso de construir el pensamiento, es la válida. Y pensar en la pluralización de los sujetos feministas desde distintas realidades y de distintas percepciones y cuestionamientos también. Porque creo que esa interpelación nos coloca a nosotras mismas como sujetos de nuestra propia crítica, no solo para otras y para otros, sino de nosotras mismas, de nuestras formas de organizarnos, de nuestras formas, algo que estábamos hablando en estas noches de cenas con Amaya y con Silvia, en el sentido de colocar la ética del cuidado no solo como consigna política, no solo como argumento para plantear la economía del cuidado, los cuidados como parte del cuestionamiento a la división sexual del trabajo, sino la ética del cuidado como una premisa fundamental en las relaciones humanas, porque las relaciones humanas no son cuidadosas. Y las relaciones humanas no están planteadas en el capitalismo de una forma enriquecedora. Nosotras hablamos mucho de empoderamiento, pero el empoderamiento es una acción hacia otras. Y eso cuestiona centralmente la propia idea de empoderamiento. Yo no tengo que empoderar a nadie, yo tengo que crear el espacio para el diálogo donde cada quien sea cada quien. Y esa posibilidad de cuidar y de cuidarnos es un elemento que hace a las formas de acción política que son tremendas. O sea, la gente se siente frustrada porque la política, la política que se llama política institucional, es un campo de batalla, además absolutamente descentrado del debate fundamental para la gente, de la vida, de sus tensiones, contradicciones, etc. Entonces, ¿cómo hacer de ese cuidado un espacio que nos fortalezca, que no sea tampoco la contemplación y el amiguismo? O sea, que no sea la posibilidad de decir, ah, no, yo no voy a discutir contigo, porque en realidad, aunque estemos en desacuerdo, porque eso violenta la unidad. No, tampoco eso. Entonces, el cuidado es poder dar lugar al conflicto de una forma creativa y de una forma que posibilite nuestro mutuo enriquecimiento o tal vez la identificación de que hay puntos de diferencia. Claro, ¿cómo no lo va a haber? Si estamos en este mundo complejísimo, lleno de desigualdades, es cruel, con incertidumbres atroces, pero bueno, ¿cómo damos la posibilidad de generar esas...? Y eso también es alternativa, porque la alternativa no es una plataforma que está puesta en una campaña electoral. La alternativa tiene que ser una forma de construir nuestra manera de estar en las cosas y, por lo tanto, vuelve a colocar el tema de la voluntad de participar y de la militancia en el sentido de construcción, no la militancia obligada, no la militancia de tantas horas, sino la militancia en términos de construcción de un pensamiento alternativo que nos permita sentirnos en una corriente diversa, plural, pero corriente al fin, que pueda disputar esos sentidos comunes. Y para disputar esos sentidos comunes tenemos que argumentar, tenemos que estar donde podamos. Yo no estoy haciendo un decálogo de estar en todos los espacios porque comparto lo que se planteaba en el sentido de nuestras limitaciones también en ese sentido. Pero tal vez no se trata de identificar la militancia, por supuesto que sé que se necesitan recursos, si a mí no me hubieran pagado el pasaje yo no estaría acá. O sea, es tan simple como eso. Ni hubiéramos hecho los diálogos, los diálogos consonantes en Madrid si no hubiéramos tenido recursos. Entonces entiendo que los recursos son necesarios para hacer un montón de cosas, pero hay otras que podemos hacer sin recursos. Y hay otras que tenemos que poder hacer sin recursos y que implica tener la disponibilidad de la búsqueda, de la mirada crítica, del diálogo con otras y sobre todo el reconocimiento de la pluralidad. Y creo que si hay algo que el feminismo desde sus orígenes planteó fue el cuestionamiento al sujeto único, al sujeto revolucionario se decía en aquel momento, que era la clase obrera. El feminismo dijo, pues no, o sea, no. Y en realidad desde ese cuestionamiento de la pluralidad de sujetos muchas veces nos olvidamos de pensar que este sujeto feminista es también plural, es también diverso y tiene que ser construido con esas miradas críticas. Por eso me parece súper bienvenida a todos los cuestionamientos porque nos permiten argumentar, porque nos permiten sacar profundamente el debate para construir el espacio colectivo del debate. Y creo que sin eso no sería posible pensar en este campo de las alternativas. Tal vez ahora ya para terminar, solamente una breve reseña de en qué estamos en este momento. Después de varios diálogos consonantes en relación a la cooperación, empezamos, como les decía, fundamentalmente por pensar un campo donde se daba una alianza posible, tal vez conflictiva, entre mujeres ubicadas en distintos, entre feministas ubicadas en distintos lugares institucionales y de movimiento y de España y de América Latina, fuimos construyendo un pensamiento todavía primario que nos llevó a pensar la necesidad de tomar el tema del análisis de qué están haciendo hoy nuestros gobiernos, nuestros, los de América Latina, con la cooperación. Porque los gobiernos tienen un grupo que se llama Cooperación Sur-Sur, del cual están súper orgullosos, y que en realidad muchas de las reflexiones que incluso se discutieron con algunos agentes de la cooperación española jamás se han discutido con los gobiernos de América Latina. Es más, los gobiernos de América Latina, muchos de ellos, el gobierno de Argentina, o sea, todos están compuestos por técnicos, pero la mayoría de los gobiernos no piensa que la sociedad civil no tiene nada que hacer, ni que hablar las feministas, ¿no? Pero la sociedad civil en general no tiene nada que hacer en la cooperación Sur-Sur, porque ese es un campo de trabajo de los gobiernos, es una cooperación entre gobiernos, etc. Es una visión súper restringida de la democracia, pero así la tienen. Y recién en la última reunión que hicimos en noviembre, logramos que dos gobiernos, que para nosotros son muy significativos, porque bueno, estamos en el Cono Sur, la Agencia de Cooperación de Brasil y la de Uruguay, accedieran, estuvieran presentes, estuvieran en el debate, participaron de los tres días de debate íntegramente, y ahí hemos abierto un terreno de trabajo que para nosotras como feministas, junto con el espacio este global que veremos hasta dónde acompañamos, de la sociedad civil, tiene primero el estar allí como sujeto feminista, y no como organizaciones de mujeres, no como movimiento de mujeres, sino como feministas somos nosotras las que estamos y llevamos un debate que tiene, que no está centrado solo en la agenda feminista, por lo que les decía antes, la visión del desarrollo, las alternativas al desarrollo suponen también un sujeto feminista que asume como propia la cuestión ambiental, pero no es que la asuma porque va a la marcha, la asume en su construcción de la mirada alternativa, y ese me parece que es un punto clave, no se trata de sumar campos de trabajo, se trata de modificar nuestra propia forma de pensar y acercarnos al ecofeminismo y acercarnos al buen vivir y acercarnos para que de esa construcción puedan salir propuestas y análisis que tiene como punto clave el ser críticos con nuestros gobiernos, la vigilancia ciudadana a los gobiernos, que es un punto fundamental, me parece, de todo este trabajo. Entonces yo quiero terminar acá para poder establecer un diálogo y para decirles que estamos en este camino aprendiendo y generando estas relaciones y estos diálogos que nos permiten a nosotras también, que nos permitirán a todas, a ustedes y a nosotras, construir una nueva forma de relación de los movimientos y de las feministas a nivel global, que no es el encuentro en el espacio de las Naciones Unidas, sino es en nuestra propia agenda que vamos construyendo en el andar. Gracias. Bueno, pues a partir de aquí ahora tenemos 30 minutos de debate, así que, bueno, cualquier aportación, duda, comentario a Lilian. Vamos, chicas, están todos los del diálogo y resulta que nada, me tienen acá. Bien, bien, bien. Muy interesante el tema, me parece, y muy centrado en los debates que nos estamos llevando. Solamente me gustaría comentar dos cosas, por si puede aportar a este diálogo. Realmente el debate es estamos aquí, estamos aquí, estamos allí y no podemos estar en todos los sitios, vamos a ver si elegimos, o cuánto nos cuesta, o qué costos tienen, o demás. Y yo quería introducir otro elemento. O sea, no es sin más, que no quiero decir que lo hayas dicho, pero haciendo una síntesis, vamos a elegir el sitio, sino que a mí me parece que el movimiento feminista y la construcción feminista es una construcción, es un estar, es un construir sujeto, y si dejas de estar ahí, dejas de construir sujeto feminista. Si dejas de estar en la coordinadora de no sé qué, en los diálogos o en tal, no pasa nada. En principio, quiero decir que no son espacios iguales en el sentido de que yo privilegio y creo que el sujeto feminista colectivamente solo se construye desde el movimiento feminista, así que hay un sitio en el que estás porque te construyes, y este no se cuestiona. ¿Cuál ha sido cuando tenemos este debate? Las diferencias entre las mujeres de los colectivos feministas, organizaciones o como queramos, las que no están, que cuando eres sujeto feminista y dices me voy a este sitio y lo dejas, dejas de ser sujeto feminista. Entonces, puede efectivamente existir representantes feministas en organizaciones gubernamentales, institucionales, lo que sea, si no están en el colectivo feminista y no están construyendo a la vez sujeto feminista, yo creo que esta es la tensión fuerte e importante, que estos espacios hay que discutirlos. Entonces, cuando Rosabel ha dicho nos cansa mucho esto, nos cuesta, tenía el libro este de Silvia y ponía las zapatistas no estamos cansadas ni desanimadas, comandante Miriam. Y he pensado, ¿por qué? Digo, ¿por qué están en su espacio? Porque este espacio después no hace animaciones ni evaluaciones de eficacia, del desarrollo ni eficacia, sino el espacio en sí mismo es lo que te hace estar no cansada y no desanimada. Entonces, yo creo que esto es muy importante. No quiero pasituar la desigualdad y sobre todo porque el feminismo no existe sin el colectivo feminista y sin la construcción colectiva feminista y todo lo que sea ir a los otros sitios, que de todas formas siempre estamos, porque estar contra los sitios es estar en los sitios. Es decir, a nosotras no nos pueden decir que no estamos en los objetivos del milenio, estamos contra los objetivos del milenio y el espacio está ahí y ahí estamos. La forma de estar es lo que importa. Pero a mí me parece muy importante situar la vinculación. Y la línea roja que tanto gusta de usar a nuestros gobiernos ahora está en el momento en que te desvinculas para mí el costo, que no puedes soportar, o sea, que nunca lo puedes aceptar, te desvinculas y dejas de existir en el espacio feminista. Yo, igual puedo aportar. La línea roja, claro. Sí, después de cinco diálogos consonantes, tratando de lidiar con las complejidades de incidir en la política de cooperación española, el último diálogo consonante lo hicisteis en Montevideo y lo centrasteis, si tengo bien entendido, en todos los temas de la cooperación sur-sur. Y introdujisteis también el tema de las empresas y la responsabilidad social de las empresas. Cuéntanos un poquito qué retos, qué complejidades plantea, qué hablasteis, qué es esto de incidir en la cooperación sur-sur y en la responsabilidad social de las empresas latinoamericanas o transnacionales en América Latina. No sé cómo lo habéis planteado. Bueno, discutimos bastante poco. Primero decir que estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que nuestro principal campo de acción es la construcción de los sujetos feministas porque creo que tenemos que hablar de esa pluralidad y, de hecho, nosotras hemos estado dos años en un diálogo con distintos, en cinco países con líderes indígenas justamente porque sentimos que ya no nos es suficiente pensarnos a nosotras urbanas, sino ponernos en diálogo para matizar ese pensamiento, para construir sujetos en alianza, en diálogo. Entonces, en eso estoy totalmente de acuerdo. En relación al último diálogo, lo que decía, los desafíos principales es primero que esa cooperación sur-sur no reconoce la importancia, ese es el primer reto, ¿no? O sea, no reconoce ni siquiera ni la necesidad, ni la oportunidad, ni la legitimidad de un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y menos aún con las feministas, a pesar de que obviamente tenemos algunos campos más cercanos. Entonces, el director de la Agencia de Cooperación de Uruguay, por ejemplo, es un politólogo que conocemos de antes de estar en el gobierno y que tiene una mirada muy abierta, etc. Y ahí trabajan mujeres que están abiertas a este diálogo. Pero no quiere decir que el gobierno como tal haya pensado que es parte de su política tener una página web donde se informa todo el flujo de cooperación, los proyectos, a dónde van, cómo van, a qué áreas están destinados. Eso sí, pero hasta ahí llega la transparencia y el diálogo con la sociedad civil. Entonces, el primer reto es ese, por supuesto, la Agencia de Cooperación de Brasil igual. Pero el segundo reto es todavía más complejo y es que estos países, los países de América Latina en general, no participaron en ACRA, no participaron en la declaración de París. ven con cierta desconfianza, bueno, todo lo que tiene que ver con los principios, desconfianza en aquellas cosas que les signifique su propia práctica, porque en lo que los beneficia no ven ninguna desconfianza, que la alineación sea como proyectos que van dirigidos a los gobiernos sin participación de la sociedad civil les parece perfecto. O sea, en aquellas cosas que los benefician no cuestionan en absoluto. Ven con desconfianza porque no participaron en la elaboración y porque las relaciones siguen siendo, obviamente, dispares en el marco de la OCDE y en general en el mundo global. O sea, y en ese sentido, los países de América Latina a través de sus propios espacios buscan tener un concierto, una voz en ese escenario global. Pero no por las mismas razones que nosotras diríamos que es necesario tener una voz. Entonces, ahí hay una tensión fuerte porque, por ejemplo, lo que en el observatorio que hace la CEGIP de la cooperación sur-sur está asignado al monto global de cooperación de Brasil en el mundo y en África en particular, por la agencia de cooperación, solo pasa el 15%. Porque el resto de los dineros va a través de las propias empresas en el marco de una cooperación capitalista tradicional en el sentido de que detrás de Petrobras van las políticas sociales o los acuerdos y convenios con África a partir de la instalación de Petrobras y la extracción de petróleo. Entonces, hay ahí la propia agencia de cooperación de Brasil no maneja, y bueno, y una parte sustancial de los dineros que aparecen como cooperación están centrados en lo que se llama la instalación en Haití de la MINUSTA, que es las fuerzas de seguridad que en el caso de América Latina están lideradas por Brasil, pero que también Uruguay, Ecuador, Argentina, tienen fuerzas de paz. Y entonces, claro que para nosotras es un punto culminante, nosotras levantamos la bandera de que se vayan de Haití. O sea, y junto con la... No solo por eso, sino porque han habido acusaciones en Uruguay, ya hubo dos juicios a militares por violaciones a varones y a mujeres en Haití, por parte de fuerzas militares que están, digamos, los cascos azules, pero en América Latina. Entonces, ese es otro campo de tensión. Nosotras también, y como digo, en cada uno de los terrenos aparece una puerta para abrir y tratar de desmenuzar de qué se trata. Sin embargo, nos parece también interesante aprovechar, voy a decir un ejemplo muy concreto y oportunista de parte nuestra, junto con el resto de las compañeras. Nosotras estamos diciendo, Uruguay hoy es el único país que tiene una ley de derechos sexuales y reproductivos que habilita el aborto, aun cuando para nosotras es súper crítico y estamos ahí cuestionándolo y todo lo demás. Pero en el concierto de América Latina, es el único país que tiene, porque después está México, pero que lo tiene solo en el DF. Entonces, bueno, digamos, a ver, vamos a llevar la buena práctica de políticas públicas que atienden los derechos de las mujeres. Entonces, esos son los desafíos. No trabajamos mucho la responsabilidad empresarial. En realidad, ese es un campo muy complejo para nosotras como feministas, porque hay posiciones muy diversas de quienes decimos, decimos, no queremos saber nada de responsabilidad empresarial porque no la interpretamos así, y bueno, y es todo un campo de debates entre los propios movimientos y organizaciones de la sociedad civil en América Latina, porque como sabemos, las mesas de ONGs que constituyen, hay un espacio que se llama Mesa de Articulación de América Latina, que está constituida por las plataformas nacionales de ONGs. Esos espacios son, por definición, muy plurales, muy abiertos y tienen distintas corrientes. Y ahí sí hay una fuerte presencia de esto, por parte de muchas ONGs, de utilizar la responsabilidad empresarial para desarrollar algún tipo de política, mientras que otras organizaciones, y nosotras en particular, no estamos a favor de trabajar con la responsabilidad empresarial. Sí nos parece que es un tema a debatir, justamente en aras de generar este consenso crítico del que hablábamos, no dejar que se instalen en el escenario público conceptos de responsabilidad que no son más que escenarios para legitimar la acción de la empresa y limpiar, si fuera posible, un poco su terreno. Bueno, estamos ahora en marzo, tenemos una reunión con la Agencia de Brasil, con la Agencia de Cooperación de Brasil, y nuestra búsqueda es empezar a politizar ese campo de debate y llevar algún reclamo, junto con otros movimientos, obviamente, no nosotras solas, a la UNASUR, que es el espacio de todos los gobiernos de América Latina para colocar algunos principios de la cooperación que cuestione esta línea tradicional, en realidad, que copia la cooperación de la ayuda oficial al desarrollo trasladada ahora a los países de América Latina. Hay un tema más complejo, y es cómo metemos nosotras todo este cuestionamiento al modelo de desarrollo y a las alternativas de desarrollo en un diálogo con los gobiernos, porque evidentemente estamos hablando en dos lenguajes que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, cómo comprenderán si se... Digo, no es que no lo vamos a dejar de plantear, es que digo que no es un campo de negociación ni es un campo de incidencia, puesto que los gobiernos están instalados en una lógica desarrollista, de expansión de la inversión privada, aún en aquellos lugares donde se hace nacionalización, como en Bolivia, las cosas no son tan simples en términos de modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, es un campo tremendamente complejo el que estamos viviendo y porque sobre todo porque los lugares más avanzados dejan fuera la cuestión feminista, la cuestión ambiental. Entonces, es difícil pensar qué significa un avance paradigmático si queda afuera dimensiones que son sustantivas a la hora de pensar la convivencia humana en esos espacios o las alternativas. Bueno, yo también quería hacerte una pregunta, pero primero un poco aclarar, quizá no me haya explicado bien referente al cansancio y también tiene que ver con la pregunta que te quería plantear a ti. Y es cansancio, sí, pero no de los movimientos feministas. sino cansancio de esas alianzas y esos espacios que se nos ofrecen para trabajar conjuntamente y luego acabas teniendo que convencer a tu compañero o compañera, que supuestamente vamos a construir una agenda conjunta, de la necesidad de introducir un concepto, una palabrita género o unos derechos de las mujeres, porque tú quieres meter los derechos de las mujeres tres veces y el respeto al medio ambiente aparece solo una vez. Y ese tipo de debates yo creo que no, que ya no es tiempo. Y ese tipo de debates y de espacios, es decir, que a mí realmente me cansa. Realmente lo que está habiendo, al menos por mi parte personalmente, pero también veo a gente cercana, es un volver a las raíces, a esa posición radical que es un volver a los movimientos feministas que hoy en día en el Estado español están muy activos, porque hay, evidentemente, es un escenario crítico que enfrentamos muchos retos y muchos retrocesos, pero también está sirviendo de oportunidad para volver a retomar fuerzas por parte de las organizaciones feministas. Organizaciones feministas, además, actividades que vuelven a ser pioneras. Yo, a la hora de proponer y movilizar, muy ricas a la hora de hacer propuestas, por poner un ejemplo, las famosas mareas, que ahora todo el mundo tiene una marea con alguna banderita, etcétera, la primera surge, la primera movilización o concentración en defensa de las políticas de igualdad de género surge en Málaga, la primera marea violeta, gracias a los medios, a la tecnología, etcétera, Facebook y estas historias, yo es que no uso Facebook, pero bueno, fue gracias a Facebook que hubo otras ciudades que se sumaron a la concentración que planteaba Málaga. Y la primera marea existente en contra de las políticas del PP fue la marea feminista, la marea violeta. Luego han venido las naranjas, las verdes y todas las demás. Las de la plataforma, en apoyo a las políticas públicas, etcétera, etcétera. Y todas son bienvenidas y evidentemente están teniendo un éxito. Pero la primera en estar activa y proponer es el movimiento feminista. Entonces, hay que volver ahí para retomar y volver a salir. La verdad es que salir, ¿de qué maneras? Vuelvo a decir, ¿de qué maneras y con quiénes? Hay que cuidar mucho el tema de las alianzas. Y un poco en la línea que planteaba Lilian, el tema del cuidado. Yo creo que sí que nos hemos dejado, lo decía antes, arrastrar un poco por agendas, ritmos, tiempos, etcétera. Y ahí hemos ido un poco también. Y entonces me ha gustado lo que has dicho de que están en debate las formas tradicionales de participación y organización social. Y yo creo que eso es un elemento clave. Y también afecta a los movimientos feministas. Porque también feminismos existen muchos. Y ahí ahora tenemos que ver cómo articular. No tiene nada que ver el feminismo tradicional, más ligado a partidos políticos, digamos, más institucionalizado, a las propuestas jóvenes de feministas jóvenes. Que se mueven, se articulan y funcionan de otra manera. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo nos articulamos? Entonces, tú planteabas, no es fácil. Y además, supongo que además con la gran diversidad que hay en América Latina. Si tienes, puedes desarrollar más esta idea de otras formas, más allá de las tradicionales, de articulación, participación y organización dentro de los feminismos. Que vayan, porque evidentemente yo también coincido en que propuestas políticas tenemos, las hemos tenido siempre y las seguimos elaborando, quizá hemos descuidado más en ese quehacer la praxis política feminista. Entonces, ahí cómo llegar a retomar esa pedagogía, ese vivir, ese actuar feminista, más allá de los eslogans, la defensa de estos objetivos, ¿no? Yo creo que ahí... Me parece genial tu pregunta porque me permite también desarrollar dos o tres cosas que me parece que tienen que ver con nuestra monocultura aprendida, ¿no? O sea, somos monoculturales y nos cuesta mucho valorar lo que está fuera de nosotros. Y por eso, en tu pregunta, yo voy a hablar de lo que yo conozco, no es el todo. Necesitamos también una cierta reflexión que parta de la modestia, de la modestia de nuestros conocimientos situados y de nuestras miradas. Entonces, yo te voy a decir algunas cosas que yo veo. Por ejemplo, la forma de construir movimiento feminista de las compañeras de la articulación de mujeres brasileñas es a partir de foros estaduales, donde en esos foros estaduales están las trabajadoras de la pesca, las trabajadoras domésticas, las sexuales, las diversos, absolutamente diversos, en un espacio de construcción de liderazgos consensuados, con representación de un comité político. Y todo eso es muy costoso en términos de tiempo. No estoy hablando ni que hablar también de las posibilidades o no, pero yo he estado en encuentros nacionales donde las mujeres se han hecho mil kilómetros en ómnibus para llegar, dormir en el piso en Brasilia, el último encuentro que fui, llegar 600 mujeres autofinanciado a un encuentro nacional, o estar en Río de Janeiro en la conferencia de Río Más 20 en una escuela que prestó el gobierno, la oficina de la mujer del gobierno de Río de Janeiro, y estar durmiendo en el piso durante cinco días, durante toda la conferencia, y bailar todas las noches y hacer... Bueno, eso es construcción de movimiento, en mi opinión. De la misma manera que ayer y antes de ayer, cientos de mujeres campesinas de Brasil se fueron al encuentro nacional de las mujeres campesinas, que es un movimiento de mujeres también diverso en todo el Estado, peleando, disputando, disputando espacios, porque también dentro de los movimientos el reconocimiento mutuo, cuando yo decía el tema de cuidado, no lo estaba diciendo solamente en los términos del cuidado personal, también del cuidado colectivo, de cómo reconocemos a los otros y a las otras sujetas que no conocemos, cómo ponemos el debate, muchas veces el debate político, y en América Latina hemos tenido en los encuentros feministas experiencias atroces, atroces. Yo en el año 96 salí del encuentro feminista de Chile diciendo si las feministas creíamos que estábamos haciendo una nueva forma de hacer política, perdimos la batalla, porque esto no solo no es nueva, es lo peor de lo peor, en un lugar que ni siquiera se disputa poder, porque a veces uno dice, bueno, estás diputando, quién sabe qué. Entonces, en ese punto me parece que es importante que hay como algunas premisas, es decir, cómo haces el reconocimiento, el pensar, yo no tengo diálogo con quien no reconozco, porque el diálogo es un encuentro entre iguales y supone reconocerse a esa otra como sujeta de propuestas, como actora, etc. Entonces, me parece que hay, bueno, eso es lo que puedo decir con otras experiencias, con otras cosas, algunas más chiquitas, otras más masivas, como en este caso, en un proceso que supone, primero el reconocimiento, que es poder plantear un escenario de actoras en donde todas podamos estar y podamos sentir que las negras nos hacen la disputa porque el feminismo es feminista blanco y que esa disputa me toca, me toca para, me cuestiona para cambiar y para decir y aceptar esa marca que llevamos en el cuerpo y que de alguna manera te genera también tu forma de pensar y de estar y de... Entonces, bueno, creo que eso, no tengo más que ese múltiple espacio con las mujeres indígenas. Hemos estado discutiendo estos días algunas experiencias que han surgido de los diálogos donde pusimos, bueno, pero a ver, ¿qué significa? Si queremos producir alternativas, ¿qué significa el buen vivir para las mujeres? ¿Qué significa para nosotras? Pues no tenemos por qué aceptar que hay un nuevo decálogo, ¿no? No, construyámoslo, participemos en esa construcción, veamos y veamos desde los distintos lugares cómo hacerlo. Yo creo que tengo como muchas esperanzas, o en todo caso es lo que hago, no sé, capaz que es la forma en la que vamos construyendo, con las limitaciones, obviamente, de que esta diversidad... Me resulta interesantísimo escuchar a las jóvenes del movimiento Yo Soy 132 de México, que obviamente tienen una experiencia totalmente diferente porque yo empecé a militar hace un millón de años en una realidad que era totalmente distinta a la que se puede encontrar hoy una chica de 16 años, como era yo en aquel momento, que pensaba y casi en el albor de lo que era el año 68 y todo lo demás. Entonces, tengo que tener la cabeza abierta para no pensar que mi recorrido, que el recorrido de mi generación, que esas historias son las que valen, porque eso es lo que a mí me tocó vivir, sin duda, que a otras mujeres y a las mujeres que hoy hacen la política, nacen a la política y quieren hacer política, es diferente. Entonces, ¿cómo aprendemos a escucharnos y a mirarnos? Y yo creo que ahí hay esta cuestión del reconocimiento de un diálogo plural y abierto y una posibilidad de dar cabida a la crítica como un elemento no descalificatorio, sino de crecimiento, de crecimiento colectivo, de fuerza, de energía, de energía puesta. Y me parece que la pluralización del sujeto feminista es hoy una realidad muy interesante en América Latina, donde de distintos lados se identifican feministas con trayectorias totalmente diferentes. Entonces, aquello de, ay, sos feminista y no leíste a fulana, no existe, ¿no? Porque soy feminista y no leí a fulana, ni la voy a leer. Pero, entonces, y eso me parece que genera una nueva forma, ya digo, complejísima, ¿no? Nada, nada, nada a color de rosa, que no existe. Una última pregunta, María. Bueno, a ver, yo sé que este título tan grande de jornadas abarca casi un poco de todo, ¿no? Pero yo quería, como soy de las ONGs, pues quería preguntarte cómo pensáis vosotras, como movimiento feminista, que viene desde América Latina, que está influyendo todo este cambio de modelo de la cooperación en el fortalecimiento o en el debilitamiento del movimiento feminista, ¿no? O sea, yo entiendo que las políticas de cooperación son irrisorias y tienen un impacto irrisorio en la política mundial, por así decirlo, que en los movimientos sociales menos, porque no es en lo que más se han focalizado, y en el feminista menos todavía. Pero a veces tengo dudas, porque con las alianzas que hemos hecho también desde aquí, hay mucha diversidad dentro del movimiento y ha habido una cierta parte del movimiento feminista que igual sí se ha reforzado con la cooperación al desarrollo. Entonces, no sé cómo lo valoráis, si a día de hoy esto puede servir para hacer más alianza, hacer más fuerza, repolitizarnos, o si esta ONG que se ha criticado en muchos momentos, en este caso el movimiento feminista, va a desaparecer y nos vamos a hacer más movimiento, o se van a hacer más movimiento, o cómo lo valoráis, cómo pensáis. Y qué pelea tenemos que hacer desde aquí, también de apoyo, sabiendo que es mínimo al movimiento. La propuesta desde allá es que sigamos peleando, como hemos hecho hasta ahora, por el dinero para las feministas de todo el mundo, o no queremos sentirnos cómplices de ciertas políticas, o qué, ¿no? ¿Cómo lo veis un poco desde ahí? Mira, en primer lugar, creo que el principal impacto, más concretamente sobre el movimiento, no sobre las ONGs, pero sobre el movimiento, es la reducción de recursos en ONU Mujeres, y los cambios que eso ha operado, que los cambios no tienen que ver con los recursos, pero siempre que se reducen los recursos, los cambios son conservadores, o sea, nunca pasa al revés en las instituciones, ¿no? O sea, siempre la reducción de recursos es una... Entonces, hoy en ONU Mujeres hay una reestructura tecnocrática total, y eso sí afecta. ¿Por qué? Porque esto que decía, las mujeres que se van con su colchón al encuentro de mujeres campesinas en Brasilia, lograba solicitar, ¿no? Bueno, de repente, 20 mil dólares, 10 mil dólares, y con eso financiaban, bueno, la comida o quién sabe qué. Entonces, eso impacta directamente en el movimiento de mujeres y en el movimiento feminista, en el sentido de que estas todavía no saben, han hecho una reestructura por país, no existe más lo regional o lo subregional, no se sabe en qué va a terminar, están cambiando todo el personal, uno la mandan para allá, para acá, o sea, todo nuevo, y eso impacta directamente en las posibilidades de agenda. La otra cosa es que efectivamente, para las ONG feministas, y estuve hace poquito con Ana Cofiño, desolada porque la cuerda, bueno, al último minuto la cooperación vasca ha dicho, no, no tenemos plata y cerramos en un convenio que estaba siendo renovado, y eso afecta en lo inmediato. Por supuesto que después creo que hay una lógica más estratégica porque en el sentido de pensar que este tipo de instituciones, así como están en términos de autonomía, van a dejar de existir. Eso yo lo pienso. ¿Por qué? Porque yo me niego absolutamente a trabajar para hacer servicios al gobierno. Me niego, no nacimos para eso, no somos un colectivo para eso, y por lo tanto, digo, puedo hacerlo individualmente para sobrevivir, uno hace cualquier cosa, ¿no?, si necesita comer, pero no es, o sea, en términos de trabajo, pero yo no puedo crear un colectivo feminista para ejecutar política pública de mi gobierno, aunque haya sido el gobierno que yo voté, no me importa, yo estoy en otro lado. Entonces, en ese sentido, muchas, la transformación en la mayoría de los países, y ahora ha profundizado porque en realidad el retiro de la cooperación es casi, a no ser que logremos aumentar el fondo de igualdad, que los gobiernos, que es lo que nosotras estamos levantando concretamente del diálogo, dijimos, vamos a levantar a que nuestros gobiernos, ¿cuál es la consigna de negociación con la cooperación sur-sur? Señores, ustedes son democráticos, ustedes tienen que aportar al fondo de igualdad, sea el de Naciones Unidas o uno propio de América Latina, pero tiene que haber un fondo de igualdad que los gobiernos financien. Esa es una batalla política que nosotras tenemos que dar y que está bien que demos. Ahora, en términos globales, yo creo que sí hay un impacto en lo inmediato, en qué significa este reajuste que yo pienso que también pasa aquí, con ONGs que van perdiendo posibilidades, y bueno, y es un reajuste. Ahora, ese reajuste no me lleva a pensar, tal vez me parece que más necesitamos el intercambio político, las posibilidades de establecer puentes de diálogo, de diálogo político para pelear las cosas políticas, más que para garantizar, lo cual no quiere decir no garantizar recursos si los hay y si tenemos posibilidades de tenerlos. De hecho, bueno, no sé si se entiende la diferencia, porque yo creo que en términos generales va a haber una disminución del tipo de estructura de organización con manejo de recursos autónomos y propios, incluso porque los propios gobiernos están tendientes a controlar cada vez más, y en muchos países pasa, ¿no? Pasa en Nicaragua, pasa incluso en Ecuador, existen ciertas tensiones en ese sentido de controlar los recursos que vienen a las organizaciones de la sociedad civil, feministas y no ecologistas fundamentalmente. Bueno, pues si os parece, finalizamos la mañana de hoy y damos comienzo a la tarde la sesión con Silvia Marcos a las tres y media. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias.